Hola, ¿qué tal, YouTube? Aquí John Astica, al aparato, segunda entrega de las curiosidades de Uncharted 4. Estos pequeños detalles que os podíais haber pasado por alto o que no, más vale bien recordarlos, curiosidades fricadas, cosas casi casi enfermizas o incluso detalles de la intrahistoria del desarrollo de Uncharted 4. Precisamente empezamos por aquí. Y empezamos por el principio, pero no por el principio del videojuego, estamos en el capítulo 3 ya, después de los dos primeros, sino en el inicio del desarrollo de Uncharted 4. Este lo tenemos que situar en la primera mitad del año 2012. Hace poco, Neil Drankman, el guionista, el escritor de esta cuarta entrega, reconoció que el desarrollo de Uncharted 4 les llevó cuatro años, teniendo en cuenta que este finalizó en marzo de este 2016, cuando el juego se convirtió en gold, pues tenemos que situar el inicio del desarrollo en todas sus facetas en la primera mitad del 2012. Entonces el juego era bastante diferente, tenía dos responsables diferentes. Amy Hainik era la guionista, la directora creativa de la saga Uncharted, se encargaba de Uncharted 4, y también estaba a su lado Justin Richmond, que era como el director del juego. Antes de empezar el desarrollo técnico de gráficos, escenario, etc., se empieza siempre el desarrollo de la historia. Y cabe recordar que en la primera mitad del 2012, Naucidoc estaba encargado y estaba al 100% desarrollando The Last of Us. Empezaron a hacer la historia y luego empezó el desarrollo. Una historia que en un principio era bastante diferente. Contaban como protagonistas, lógicamente, a Nathan Drake con el actor Nolan North y un personaje villano que era Todd Staswitch. Un Todd Staswitch que era la voz protagonista del primer TC trailer, del primer boceto, del pequeño trailer que se descubrió en noviembre del 2013, en el lanzamiento mundial, ya me saldrá, en el lanzamiento mundial de la videoconsola PlayStation 4. Nos dejaban este trailer. ¡Atención! Un trailer oscuro, negro, serio, nada que ver con lo anteriormente desarrollado de Uncharted. Todd Staswitch era el villano, estaba concebido como el villano y deja algunas frases como las que habéis podido escuchar. Algunas cadenas no se pueden romper. He perdido 15 años enterrado vivo, abandonado. No se puede huir del pasado y cuando tus mentiras se vengan abajo yo estaré ahí. Son frases que, comparada en la idea original del juego del 2012-2013 al resultado final, encajan. Y es que, cabe recordar que Uncharted 4 cambió de jefes de desarrollo, cambió a Amy Heining y a Justin Richman por las figuras de los exitosos, después de The Last of Us, Neil Druckmann y Bruce Strayley. Al cambiar la dirección del juego, estos dos últimos, Neil y Bruce, decidieron también cambiar parte de la historia porque no les acababa de convencer y no era lo Uncharted que ellos querían. Salió Amy Heining y Justin Richman y entraron Neil Druckmann y Bruce Strayley. Y cambiaron cosas, pero la esencia del guión original está ahí. Y fijaros en las frases, algunas cadenas no se pueden romper. Unas cadenas de hermanos, la cadena de Nolan North, de Nathan Drake, y la del que en un principio era el villano Tott Stashwitch, pero que al final fue sustituido este actor por Troy Baker. Por lo tanto, Sam parece ser que en un principio iba a ser el villano de Uncharted 4, tras estar 15 años enterrado vivo, abandonado los 15 años que pasa Sam en la cárcel tras ser abandonado, entre comillas, por Drake, al pensar este que estaba muerto. No se puede huir del pasado, una historia de venganza. Iba a ir Sam tras Nathan para recuperar, si se puede recuperar de alguna manera, todo el tiempo perdido. Y atención a la frase, cuando tus mentiras se vengan abajo. Yo estaré ahí, cuando tus mentiras se vengan abajo. Unas mentiras, sobre todo en la historia, al ocultar a Sam. Un Sam que existía, pero que Drake quizá no conocía. Y atención, porque estas mentiras ya las dejaba entrever Marlow en un chart de tres. No me conoces. Al contrario. Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake. Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pero pasemos a otra cosa. Madre que acabó suicidándose. Padre que entregó a su hijo de cinco años a los servicios sociales. Acogido en el duro orfanato San Francis. Parece escrito por Dickens. Estos quince años que se hacen mención en el trailer original, en el primer Tizzy trailer, y en el juego final, tal y como ha sido desarrollado, salen en varios momentos de la historia. En el capítulo tres, en el inicio, cuando volvemos al presente, viene el capítulo número trece. ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? ¿Y lo que he arriesgado yo? ¿Vale? Los últimos quince años de vida. Tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. Por lo tanto, Uncharted 4 fue una cosa, acabó siendo otra, pero a pesar del cambio de directores, el cambio de desarrollo en general, Naucidoc reconoció que se tiró a la basura ocho meses de trabajo. A pesar del cambio, algunos de los pilares fundamentales del guión de Amy Heining han seguido aquí presentes. Con otro color, pero seguían presentes. Tras esta borrachera inicial de datos, seguimos avanzando. Ya nos centramos en el capítulo número tres de Uncharted 4, en el que vemos a Nathan Drake trabajando como una persona normal de la calle, sin ser un superhéroe. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde vive Nathan Drake en el juego? Pues bien, hay un pequeño detalle en una de las cinemáticas del capítulo tres que lo demuestra. Está en Nueva Orleans. Lo vemos en el cartel de Jimmison Marine, de la empresa donde trabaja. Ahí pone, principal oficina, la sede de la oficina, pues es New Orleans. Un New Orleans que dispone en la vida real de un puente que podría haber sido el punto inspirador para crear el puente que sale en Uncharted 4. Es el siguiente, a ver si lo digo bien. Sería el Howie P. Long Bridge. El Howie P. Long Bridge, situado en Nueva Orleans, que sin lugar a dudas no es idéntico, pero mantiene muchos parecidos con el que sale en el videojuego. Y empezamos con el capítulo número cuatro. Una auténtica declaración de amor de Naucido que hace sus fans. Y al revés, muchos detalles, como por ejemplo este, Post it, write, Charlie, back. Escribir a Charlie o responder a Charlie. Charlie Catter se referirá a Catter. Nunca nos lo dirán. Más detalles de esta habitación que está repleta. Nos tiraremos un buen rato por aquí. Atención a estas banderitas colgadas del techo que están repartidas por buena parte del desván de la casa de Nathan Drake. ¿Os suena de algo? Esos colores llamativos, esas banderitas ahí colgadas. Y aparecen en otro juego. En Uncharted 2. Hay algunos colores que no coinciden, pero sin lugar a dudas es un buen guiño hacia aquella aventura que pasamos en buena parte en Nepal, en el Tíbet. Uncharted 2 presente en Uncharted 4. Más detalles de Uncharted 2. Esta chaqueta, la recordáis, es la chaqueta que luce Nathan Drake en el episodio número, a partir del episodio número 16, cuando queda, en este caso, en la villa donde vive Tenzin. Es muy parecida, no lleva la cinta que atraviesa todo el pecho y la espalda de Drake. Es un complemento que, en este caso, en Uncharted 4 no sale. Más detallitos, damos la vuelta. Ahí vemos esa caja. Borneo, Borneo. Situación de Uncharted 2, pero otras cajas con los nombres de los protagonistas de los juegos. Sir Francis, de Uncharted 1. Al lado, a la derecha, aparece una caja con Marco Polo, de Uncharted 2. Los personajes históricos en los que se centran los videojuegos de Nauzi, Doc y T.E. Lawrence, de Uncharted 3. Pero atención, detalle. Este no es de Uncharted 1, 2, 3. Es de Golden Abyss, de PlayStation Vita, para Francisco Vázquez de Coronado, el explorador que protagoniza el juego. Y un post-it, enviar a Marisa. Marisa Chase, el personaje femenino que aparece en este videojuego de Uncharted, Uncharted Golden Abyss, el abismo de oro. Y aquí la frase que protagonizó el videojuego del juego de PlayStation Vita. Más detalles. Al fondo de la habitación, usted es muy retorcido, ¿eh? Fijaros en ese transeúnte lejano que aparece con un perro. Vaya yo, servidor, vaya a fijarme eso. ¿Os suena de algo este perro? A mí me suena de algo. Está flotando, pero no flota. ¿Os suena? Fijaos. ¿Veis el parecido? El parecido por no decir que es idéntico. Hasta el collar de color rojo o el collar que siento yo que es de color rojo sigue ahí. Es el perro del final del juego. Es Vicky. Venga, búscalos. Vamos. Más detalles de Uncharted 4. ¿En qué estaría pensando? De un ácido que cuando lo hizo y en qué estaría pensando yo cuando lo encontré. Una lata de cacao en el desván. ¿Por qué el cacao es una súper comida o el chocolate es una súper comida? Porque ayuda en la pérdida de peso. Promueve la piel sana. Tiene un alto contenido de antioxidantes. Vamos. Todo lo que veis ahí son detalles de por qué el chocolate es bueno. Y en la otra cara de la lata por qué el chocolate es malo. Porque hay caramelos comprados en tiendas en chocolatinas, en fibras, que tiene bajo nivel de cacao, que tiene grasas. Vamos. ¿En qué estaba pensando un ácido cuando hizo eso? Más detalles. Una máscara de origen de Uncharted 2, de origen tibetano. No es idéntica, pero sin lugar a dudas guarda parecidos que nos hacen indicar que estaría situado en este juego. ¡Ojo! Reutilización de escenarios. El álbum de boda de Nathan y de Elena. Ese escenario donde está esta boda ¿Os suena de algo? Ya pasó lo mismo. En la cárcel, en el despacho de Vargas, es las solas islas del capítulo 12 de Uncharted 4. Reutilización de escenarios e incluso Drake usa el mismo smoking. ¡Atención! Iros al baño, poneros fuente de espejo y observaros. Aquí se coloca bien el pelo. Tiene cuatro gestos. Este es el primero. El segundo se toca la barba a ver si está bien afeitado y el tercero y el cuarto son para morirse. ¡Atención! Drake pistolero y cuando cree que no lo ve nadie repite y lo eleva a la máxima potencia. Pistolero, revolver, como en el Far West. Pa' adentro. Muy friki. Seguimos en la habitación de Nate y Elena. Atención a esta revista que hay en los pies de la cama. Una revista con una portada, una revista de estilo arqueológico, de descubrimientos históricos. Vamos, ese escenario os tiene que sonar por narices. ¡Es Madagascar! Más detallitos. En la salida de la habitación un cuadro en la pared. Nepal. Sin lugar a dudas referencia a Uncharted 2. Nos vamos al despacho de Elena. Una vida normal, como se llama en este capítulo, provoca también detalles normales. Jamaica, donde van a ir de vacaciones, llamar a la compañía eléctrica o a ver si Elena puede cerrar la entrevista con el gobernador. Una Elena que trabaja de periodista y que lo hace también, que recibe premios por su buen trabajo. Ahí veis en la pared tres reconocimientos públicos al buen periodismo, la buena faena Journalist Award de Elena Fischer. Atención a este detalle. Revista en la que trabaja Elena Fischer. Hay ningún problema, la portada perfecta. Si le dais la vuelta, veréis abajo un texto explicativo, el logo y nada más. Pero es que en los primeros días del juego había algo más. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Venga, cámara lenta. Ahí, parado. Había una dirección de página web. Alguien listo registró la dirección y quería hacer dinero. Y no ha sido lo quito, lógicamente. Otro de los premios que Elena vio a lo largo de esto. Mira, este fue otorgado el 28 de enero. Vaya tela. Otro cuadro, Sana, Sana, la capital de Yemen. Yemen, escenario de un chart de tres. Bajamos las escaleras. Esto es uno de los detalles más bonitos de este capítulo. Los bocetos, los dibujos que, en teoría, deduzco, que hizo Nathan Drake de todos los escenarios que ha visto. El Nepal arriba en el monasterio, aquí el barco, el submarino en Uncharted 1, el mercado de Uncharted 3. Diría que eso es una de las ruinas. Mira, aquí veis el chato de Uncharted 3. Vamos, detallitos. Atención, vida normal, como decíamos antes, también comporta detalles normales. Nate, no te olvides de tirar la basura en la zona de reciclaje. Aquí veis otra vez esta revista, pero ya en tamaño completo del escenario de Madagascar. Más detallitos, en Uncharted 4. En la nevera, Poshits. Hay de varios tipos. En el primero vemos cómo deducimos que Elena y Nate tienen un coche híbrido y lo tienen que ir a arreglar y le dicen, bueno, tienes que arreglarlo, recuerda que sabes que está salvando al mundo. Y más detalles en esta zona de la nevera. Tres tipos. Una conversación sobre unas fotos de India que Elena tiene que organizar. Nate le dice, envíame las fotos que sean sexys y la otra, ni corta ni perezosa, le responde, perdona, todas son sexys. En medio, hay un trabalenguas en inglés. How much would, cool would, como se diga, yo no soy un experto en inglés y menos en trabalenguas que podría ser un símil parecido al de tres tristes tigres comen trigo en un trigal, pues más o menos sería una versión pero en inglés. Y a la derecha aparece una petición de comprar, en este caso, rocas para hacer una barbacoa, para hacer, en este caso, una cenita, una comida en el jardín. Y Elena, que deducimos que le pide que compre pollo. Como veis, detalles muy frikis. Más detalles, cuando estamos bebiendo la cerveza y nos la hemos acabado, ¿qué hacemos? La dejamos encima de la encimera para que se llene toda la cocina de mierda o podemos hacer esto. Nos vamos a hacer la puerta donde había el cubo de reciclaje y fijaros en el detalle que Nao Zidok ha tenido de recrear la animación de vamos a tirar la latita o en este caso la botellita de cerveza. Y acabamos en la encimera en la cocina en un escenario en el que podría haber visto otra escena de las eliminadas en la versión final de Uncharted 4. En la versión alternativa que se acabó eliminando, Drake estaba cocinando. Podría mezclar incluso ingredientes, sobre todo elementos picantes, salados y dependiendo de cómo hacías tú la comida esto generaría diálogos alternativos con Elena en el sofá. Esto se planeó pero al final se acabó recortando. Y hasta aquí el segundo vídeo de curiosidades de Uncharted 4. Llevamos cuatro capítulos y aproximadamente media hora de contenido. Como el resto del juego debe para lo mismo vamos a estar aquí hasta Navidades. Aunque me da la sensación que en los próximos escenarios el nivel de detalles bajará. Hasta el próximo vídeo.